la pertinencia o no del referéndum constitucional. Y empiezo con la doctora Karen Sichel. ¿Por qué sí? Porque usted está claro, defiende el referéndum. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué sí votar en la consulta? Bueno, como ustedes conocen, la consulta tiene ocho preguntas. Estas ocho preguntas tienen algo en común. Tiene un hilo conductor que es la lucha contra el crimen organizado. La lucha contra el crimen organizado en sus diferentes formas. Sea el crimen organizado transnacional, a través de la extradición, que es una herramienta de cooperación internacional que nos permite a los países cooperar entre nosotros para desmantelar bandas criminales. Sea a través de la lucha de los delitos comunes, a través del fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, dándole autonomía, dándole recursos para que se pueda depurar la carrera fiscal, para que se puedan seleccionar más fiscales y tener más fiscales y mejores capacitados. Luego tenemos cuatro preguntas en materia de institucionalidad que apuestan a depurar a nuestra clase política, a luchar contra la narcopolítica y también a transparentar a los movimientos políticos. Estas preguntas son en extremo necesarias porque van a permitir realmente incidir en la calidad de nuestra democracia y, por lo tanto, en el desempeño de nuestras instituciones públicas. Si es que nosotros queremos luchar contra la corrupción, realmente queremos luchar contra la corrupción. Es necesario, es importantísimo tener instituciones autónomas e independientes que trabajen entre sí a través de representantes que realmente estén representando al país, asambleístas que realmente representen a los ecuatorianos. Eso buscan las siguientes cuatro preguntas. Finalmente, tenemos dos preguntas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Estas preguntas lo que buscan son realmente establecer herramientas a los ecuatorianos, establecer herramientas a las instituciones públicas para luchar contra la minería ilegal y luchar contra aquellas bandas criminales que se han asentado en nuestro país y que trafican nuestros recursos. Lamentablemente, nosotros vemos con muchísima preocupación que uno de los mercados ilícitos más altos que tiene el Ecuador son aquellos que tienen que ver con los recursos no renovables. ¿Y por qué? Porque se toman estos recursos básicamente robándole a la gente y se mandan a otros países fronterizos para permitir y facilitar la producción y el transporte de sustancias ilegales. Entonces, estamos hablando de una red criminal que ha permeado también a nuestra clase política, que ha permeado a nuestras instituciones y la consulta tiene ocho herramientas, ocho herramientas urgentes, ocho herramientas necesarias que nos van a permitir a los ecuatorianos realmente tener un país más seguro. No seamos ingenuos, no existe una sola cura para la inseguridad, no existe una sola cura para el crimen organizado. No podemos mentirles a los ecuatorianos. En efecto, es un problema complejo, multidimensional, que requiere de una serie de herramientas y políticas públicas sistemáticas aplicadas. Pero sin duda, sin duda alguna, la consulta tiene ocho preguntas, ocho pasos adelante para desmantelar a estas organizaciones. Gracias, doctor. Gracias, doctora Sichel. Voy ahora con Augusto. Así como se plantea, sonaría conveniente. Sin embargo, consulto, y en los próximos tres minutos, ¿por qué desde su óptica no es pertinente este referéndum? Bien, muchas gracias por esta oportunidad. Primero quiero agradecer otra vez a Fabricio y a Belkis por la oportunidad de debatir. Ciertamente esto es una cuestión deseable en todo país democrático. Y celebro también la predisposición que ha tenido Karen de poder acudir a este llamado para discutir ideas con respeto y frontalidad. Valores que yo diría, ciertamente, se echan mucho en falta por parte del presidente de la República, quien yo diría desde el minuto cero ha empañado este debate, diciendo en una cadena nacional que los que se oponen a la consulta popular son narcotraficantes o son cabecillas de organizaciones criminales. Yo no soy ni narcotraficante ni cabecilla de ninguna organización criminal y estoy aquí para defender uno rotundo con argumentos. Saludo, sí, la disposición que tiene entonces la asesora jurídica de la presidencia de debatir y también celebro y reconozco su valía y su esfuerzo por representar a un gobierno que yo intuyo no será nada fácil, ¿no? Toda vez que este gobierno tiene un altísimo descrédito nacional y acusa deplorables índices de aceptación popular. Así que me parece que no será nada fácil eso. Ahora bien, yo quiero establecer aquí por qué estoy acá. Básicamente por dos razones. En primer lugar, estoy aquí para defender la dignidad de las personas que han sido insultadas por el presidente de la República. Y en segundo lugar, estoy acá para decirle a la gente que esta consulta es una trampa. Y esto lo diré a lo largo de todas las intervenciones en cada una de las preguntas que vayamos a analizar. Esta consulta es una trampa. Las soluciones demagógicas, como las que propone ahora el gobierno nacional, sirven como excusa para no atacar los problemas estructurales. Esto no va a resolver los problemas del país. Los grandes problemas del país, los grandes pendientes, el desempleo, la falta de salud en los hospitales públicos, la migración, más de 200 mil, más de 100 mil compatriotas, perdón, vomitados de su propia tierra, solo en lo que va en el año 2022. Así que, el gobierno no necesita más excusas, no necesita una consulta popular. Lo que necesita es más voluntad política y menos excusas. Yo estoy aquí también para representar a los compatriotas migrantes que miran este debate. Yo voy a hacer aquí, en resumidas cuentas, brillar la verdad frente a un intento monumental de venta de humo. No va a resolver esta consulta popular ninguno de los problemas que acusan este país, sobre todo el tema de la ley de seguridad ciudadana, esa pregunta específica de la extradición no resuelve ese problema y ya lo vamos a analizar. Muchísimas gracias. Correcto, gracias a los dos en esta primera aproximación.